¿Qué papel juegan estos managers y cómo crees que van a poder ayudar e involucrarse? ¿Realmente crees que van a poder estar ahí? Aprovecho ya que me dices eso, que lo he dicho en muchos sitios que me han preguntado. Lo primero que le dije yo a Sergio, porque fui yo que se puso en contacto con esta gente, por así decirlo, con los influencers futbolistas, es que no le afectara para nada en su vida personal, ni en sus trabajos, ni nada. Eso está por encima, que esto sea un hobby que se involucre hasta 200 puntos. No queremos que afecte en su trabajo, tanto a los futbolistas como a Tutu Durán en la música, como a ti en este caso, que eres empresario, que te afecte en tu trabajo, en tu negocio. Al contrario, que te venga bien, que saques un beneficio si lo quieres sacar, pero que no afecte en nada los managers. Es verdad que tienen un compromiso con la liga, en este caso Vitolo, igual que Jonathan, igual que todos están más involucrados, incluso que a veces me sorprende que yo los veo por los grupos de WhatsApp, los piques que tienen entre ellos, sin yo esperármelo, se han hecho Instagram, se han hecho unos logos, han subido las redes, cada equipo tiene su Instagram, la verdad que es espectacular.